Se llevó a cabo el acto de entrega de apoyos institucionales a cientos de universitarios que van a participar en el Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2012. En el Auditorio de la Unidad Académica de Comercio y Administración, se llevó a cabo el acto oficial de la entrega de becas para los estudiantes que realizarán la estancia del 17º Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2012. El respaldo de la universidad y de sus familias está con ustedes. Lleven muy en alto el nombre de la universidad y de México, puntualizó Juan López Salazar, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit. De la misma forma, agradeció a los padres de familia por depositar la confianza en la universidad para que sus hijos construyan en ella sus sueños. Durante la estancia, estarán conviviendo con un investigador que les va a exigir resultados. A su regreso, traerán una visión del mundo distinta. Es un esfuerzo mayúsculo que hace la institución en coordinación con el Patronato Administrador del impuesto especial destinado a la UAN para poder otorgarles el apoyo, culminó. Por su parte, Carlos Jiménez González, coordinador general del programa Delfín, subrayó que los impuestos que confieren a la UAN se ven reflejados en las becas por los estudiantes que realizarán su estancia de verano, enfatizó. Este año son 317 alumnos que obtuvieron beca. El objetivo del programa es formar mejores profesionistas. Representando a los becarios, Carlos Roberto Lomel y Soria anunció que la experiencia del verano era algo que no se contaba en días, semanas o meses, sino en momentos y experiencias inolvidables. Por tal motivo, agradeció a la universidad, ya que brinda la oportunidad a estudiantes que año con año escriben la palabra investigación en sus bitácoras de vida. Pongamos en alto el nombre de la UAN, del Estado y de México, finalizó. Es importante señalar que en este destacado evento estuvieron presentes Georgina Gómez Estrada, presidenta del voluntariado de la UAN, Rubén Bugarín Montoya, secretario de investigación y posgrado, así como estudiantes y padres de familia. Informo para nuestro tiempo, Georgina Camacho.